Aquí vamos ya caminando hacia la iglesia de Notre Dame, en Montreal. Voy a enseñar un poco la iglesia. Esto es también cerca del viejo cuarto. Aquí está la parte de las tiendas. Después aquí Daniel va a hablar un poco en francés. Él es un poco tímido, pero aquí vamos a empezar a enseñar. Ya estamos llegando. Por lo visto hay bastante gente allá. Y aquí estamos empezando a ver parte de la iglesia, de la hermosa iglesia o la réplica de la iglesia Notre Dame de Francia. Aquí está la hermosa iglesia de Notre Dame, en Montreal. En la calle Notre Dame, en Sulpís. Vamos a tratar en algún momento de pasar y estar un poco más al frente. Estamos en un lateral. Ok, vamos a cruzar para estar exactamente al frente. Bueno, como hace rato, estoy con mis hijos aquí. Aquí está Lorena. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz con mi mamacita. Ok, ¿y por qué estás feliz? Porque... Porque vinimos aquí para algo. ¿Para qué? Y hombre, me gustó esto. ¿Qué te gustó? Eso. ¿Cómo se llama eso? Un castillo. ¿Qué te gustó? 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 ¿Qué te gustó?